Música Vamos a tocar el cielo a las manos Vamos a mirar que esta noche es maravillosa Vamos a juntar la noche con mi vida Vamos a creer tu boca es toda mía Música Imagínate conmigo en la arena Yo besándote la boca no tan llena Imagínate toda la locura que me voy a sentir Es una buena aventura Te sento No podemos como ahora Te sento Mira Sí centros Simple Vamos allá Vamos Y sin guardar Dale, que dale más duro, que la música como duro, que va a bailar con el pueblo, dale, dale, como tu casa, el cielo con las manos, vamos a mirar que esta noche es normal, vamos a humbrar, la noche es como el día, vamos a pegar, tu vota es como la mía. Tiempo, trigo, trigo, trigo. Trigo, trigo. Trigo. ¡Suscríbete al canal!